Beat Music, producción auditiva, te presenta Bronco Mix, volumen 2, en manos de Enzo DJ Lo tuyo suena, pero lo nuestro retumba Vamos a ver, se sabe en esta que a continuación les cantamos Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Señoras y señores, con ustedes Y dicen por ahí así Que retumben las bocinas de tu estéreo Con Beat Music, producción auditiva Después de tanto quererte Golpeas mi alma y te vas Enzo DJ Y te olvides que te vuelvo a amar Te quince una vez, te entregué el corazón Y me pagaste con mentiras y maldad Discúlpame pues, nada puedo hacer No puedo amarte, ya olvidé tu mujer Será lo mejor, te olvides mi amor Tú te marchaste y me quedé sin corazón Tú me lo dejaste destrozado Mi alma lastimaste y no has sanado Solo tengo para darte mi dolor Broncomix volumen 2 en manos de Enzo DJ Y de paz que se te hace a ti Que me olvide de ti Y me lo pides Cómo lograr, cómo lograr, cómo lograrlo Si en cada piecito de mí Tú vives Mi corazón Mi corazón no sabe olvidar Me lo prohíbe Corazón, corazón Corazón, corazón muro Corazón, corazón muro Como espina que queda clavada Corazón, corazón Corazón, corazón duro El deerte es mi vida y mi pena Sobrevivo Que tú no me quieras Corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, que seas así Beat Music Enso DJ Enso DJ Todo de ti lo entreas Y el amor que alivió tus heridas Al final te dejó una más Si te vuelves a enamorar Corazón no quiero verte llorar Porque tus penas son las mías también Y no soportaría una más Si te vuelves a enamorar Es mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación Corazón Ya sabes que ser Y dice por ahí así Voy a cantar Beat Music La canción más triste de mi repertor Que me haga llorar Enso DJ Enso DJ Que me recuerde que tú te has ido Que me recuerde tu amor perdido Y que mi corazón sangrando está Si está mal Bronco Mix Volumen 2 Les voy a contar La pena que cargo Aunque sé que a ustedes No les va a importar Porque la quise con todo el alma Y se marchó robándome la calma Les pido por favor Compartan mi dolor Ayúdenme a olvidarla Quiero que cantar Quiero que canten conmigo Quizás ella esté escuchando Tal vez me conduela un poco Oír que canto llorando Quiero que canto llorando Quiero que canten conmigo Al fin que nada perdemos Que ella escuche mis tristezas Que yo olvidarlas no puedo Que retumben las bocinas de tu estéreo Con Beat Music Producción auditiva Desde que traigo en mi alma Porque tus palabras me han hecho llorar Enso DJ Enso DJ Me dices que ya no me amas Y no sientes nada Y de mí te vas Porque sé Porque me dientes Tantas palabras tan falsas Que me hicieras soñar Porque yo te he volado así Si me dientes de ti Un amor Fíjate como me dejes hoy Te trozaba el alma y loco el corazón Fíjate como me dejes hoy Lleno de coraje Desde tu tradición Fíjate como me dejes hoy Te trozaba el alma y llena de dolor Fíjate como me dejes hoy Con una puñalada En el corazón Búscanos en Facebook Como Beat Music Producción auditiva Y dale me gusta a nuestra página Dime como te quiero Acalúchame completo Que tenerte es lo que quiero Despacio Padiente Con fuego Este amor que nos abraza Y que nos curamos tanto En Sobite Si la muerte nos separa Te amo Te amo Pero hoy Quédeme como te quiero Como si mañana el mundo terminara Como si fuera la última vez Entre tu cuerpo Entre tu cuerpo me quiero perder Déjame entregarme todas las ansias Que guarda mi piel encendida Cierra los ojos y abrázame más Dime al oído Que quieres llorar De felicidad De felicidad Bronco Mix Volumen 2 En manos de Enso DJ Enso DJ Lo tuyo suena Pero lo nuestro retumba Me retaste a que la enamorada Para siempre a mi nada te amaba Y era fiel Como amigo me negué Tu apuesta Pero al cabo de pensarlo Por el tiempo Lo acepté Sintiéndolo de la larga Al desfile que el amor Me diría Lo que sé Haga de decir Supieras que en verdad Le dije lo que yo sentía Tan o conciencia en mi brazo Lo que hace Y en tu resto respondía Yo que siempre me reí De las telenovelas Quien lo quería Nunca pensé que un drama Para tener tu verdad Fuera la vida Beat Music, producción auditiva Porque la experiencia es lo que cuenta Que el cielo amaneció Oscuro como mis penas Bajo la lluvia en la calle Camina triste un perro Como pobre vagabundo Me sigo y te voy con él Y muy adentro del pecho Me despido a tu recuerdo ¿De qué me sirvió este amor? Que solo me trajo llanto ¿De qué me sirvió entregar lo mejor que me pedía? ¿De qué me sirvió fiel? ¿Eres tú, mi bien amada? Si has fijado tirada Mi alma que te quería Y aquí estoy tomando en la cantina En mi cerveza y lágrimas Me pide adiós para que vuelva a ella Y resulta que ese tonto soy yo Ya estoy cansado El sentirte tan falsa Esto no tiene caso En su DJ Y no debe seguir Bronco Mix, volumen 2 Tanto tiempo perdido Caminando entre espinas Sin lograr Sin lograrte Vencerte Que me quieras A mí Si te quieres ganar La partida Aunque dejes Mi ser destrozado Pero ya desde hoy Puedes irte Que no quiero Seguir A tu lado Total ¿Qué más da? Si ayer Vivía sin ti Total ¿Qué más da? Si contigo Solo sufrí Puedes irte Tranquila Y no te Preocupes por ti Me ha costurado A todo Sin llorar Y reír Búscanos en Facebook Como Beat Music Producción auditiva Y dale me gusta A nuestra página Me cuesta creer Que no es mentira Que estás aquí Después de tanto tiempo En su DJ Si yo sacionaba Por pedida Si un día Volviéramos A vernos No quiero saber Fuerte tu vida Que fue desde el momento En que partiste Dime si te ha sanado Bien la herida Si eres feliz Como dice la gente Ya te dijo La verdad Y a mi A verte Que no estaría yo Por no tenerte Es que nunca pude Dejarte Amarte Tratazo el intento Por olvidarte Que asignado estaba A vivir sin ti Pero llegaste Deja que me embriague Con tus caricias Con tu pecho abierto Cierra mi herida Bríndame los sueños Que me dejaste Hazme feliz Beat Music Producción auditiva Porque la experiencia Es lo que cuenta Búscanos en Facebook Como Beat Music Producción auditiva Y dale me gusta A nuestra página Yo quiero saber Hoy en tu vida Que fue desde el momento En que partiste Dime si te ha sanado Bien la herida Si eres feliz Como dice la gente Te dijo La verdad Y a mi A verte Que no estaría yo Por no tenerte Es que nunca pude Dejarte De amarte Tratazó el intento Por olvidarte Que asignado estaba A vivir sin ti Pero llegaste Deja que me embriague Con tus caricias Con tu pecho abierto Cierra mi herida Bríndame los sueños Que me dejaste Hazme feliz Enzo DJ Beat Music Producción auditiva Porque la experiencia Es lo que cuenta Veracruz ¿Mira? ¿Mira a ti? A ti? ¿Mira a ti?